Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social hacen un llamado a la población para llevar a cabo cada seis meses una desparasitación a fin de prevenir infecciones y afectaciones como pérdida de peso, náuseas, vómito, diarrea, desnutrición y anemia. Miguel Ángel Hernández, jefe de la Unidad de Medicina Familiar número 28 del IMSS, señaló que los parásitos afectan principalmente a niños y adolescentes y se presentan por diversas vías. Al absorber una gran cantidad de nutrientes como el hierro, pueden generar enfermedades que requieran tratamiento asistido por un médico familiar. Actualmente, dijo, vemos familias que cohabitan con mascotas, generalmente perros y gatos, los cuales son portadores de algunos parásitos. No solamente es relevante el control de las personas, sino también dar una atención prioritaria a las mascotas porque deben llevar un control fitosanitario. Entre los principales síntomas de presencia de parásitos intestinales son dolor abdominal, cansancio, mareos, náuseas, diarrea, disminución del apetito y picazón anal. Para prevenir el contagio de los parásitos, se pueden realizar medidas prácticas como el lavado de manos con la técnica correcta, cuidar el corte e higiene de uñas, desinfectar alimentos de consumo, evitar ingerir alimentos en la calle, así como el uso y consumo de agua tratada. El Seguro Social cuenta con programas como Prevenims para realizar una desparasitación asistida, ya sea de manera preventiva o un tratamiento que contrarreste los malestares. También, a través de diversas campañas de salud, ofrece a la población derechohabiente información sobre la prevención de parásitos y desparasitantes de manera gratuita.